La Copa Davis es una situación muy dura, muy estresante para cualquier jugador de tenis y vamos a hacer todo lo posible para que los jugadores estén tranquilos. Creo que los protagonistas acá son los jugadores. Tenemos que aprovechar el gran momento que está viviendo Juan Martín del Potro, creo que es un jugador diferente en este momento. Y sí, después el capitán de Copa Davis está 4 o 5 días antes de una serie con el jugador. Por eso nuestra idea, lo dijimos ayer con Martín, es que los jugadores vengan, estén con su cuerpo técnico también, con su entrenador, su jugador físico, y sigan haciendo el trabajo que vienen haciendo todo el año. Porque en sí, el único que lo conoce de verdad es el entrenador y el jugador físico que viajan con él todo el año. Nosotros podemos aportar lo nuestro, va a haber que tomar decisiones, que sí, obviamente, para eso hay un capitán para tomar decisiones, pero después los protagonistas y los importantes son los jugadores. Hay jugadores hoy en día que tienen nivel como para opinar también y escucharlos y charlar cuando se enfrenta a un país que es una potencia muy grande y saber cómo enfrentarlo, creo que los jugadores tienen experiencia también como para charlarlos todos juntos. Yo creo que todos son muy importantes, no lo estoy diciendo de Verso, Juan Martín, David, Pico, Chela, Joan, está Ceballos, Machi González. Hoy en día tenemos 6 o 7 jugadores que si juegan los mejores, bárbaro, y si los mejores no pueden jugar por X causa lesión o lo que pase, van a tener que jugar todos los demás. O sea, hay 6 o 7 jugadores que creo que están capacitados para jugar Copa Davis y lo que dijo Martín, lo de Juan Martín, creo que es el momento que está viendo Juan Martín, Juan Martín es un tipo que es extremadamente importante, creo hoy en el equipo argentino, esencial, porque es un jugador que el año que viene va a luchar por ser número uno del mundo. David yo creo que le puede aportar muchísimas cosas a la Copa Davis, como le ha aportado, es un jugador que ha dejado mucho tiempo, ha jugado muchísimos partidos y vamos a intentar de que venga, y como siempre lo dijimos desde un principio, que haya, intentar que haya buena onda, que haya respeto ante todo, creo que entre los jugadores y entre el cuerpo técnico y entre todos tiene que haber un respeto en común y para que este objetivo salga, si no, es muy difícil. Hoy en día sería una ridiculez no, no, si vamos a enfrentar a Alemania, no vamos a enfrentar, no preguntarle a alguno de los jugadores qué opina cuando ya ha jugado 50 veces por ahí con el jugador que tiene enfrente, o sea, creo que eso hay que, tiene que haber esa onda, esa sintonía para que las cosas salgan, si no, es difícil. El objetivo y la cabeza mía, y de verdad lo digo, está puesta en Alemania, ni vi el cuadro, no vi nada, o sea, creo que hay que mentalizarse así, paso a paso, porque Alemania es recontra duro, extremadamente duro, nos toca jugar allá y no va a ser fácil juegue quien juegue, así que la cabeza tenemos que tener la humildad y la tranquilidad de ir a enfrentar a un gran equipo como es Alemania allá, y bueno, si ganamos después veremos.